Ahora, cuando n tiende al infinito, el diámetro de tu polígono tiende al diámetro de la circunferencia. Sí, eso es la media ordena. Pero usaba pi. ¿Por qué? Porque usaba la identidad trigonométrica en cero. Sí, porque tú estás jugando pi y eso es lo que tú decías. Porque tu ángulo era proporcional al héroe. A mí me cuesta esta buena. Sí, realmente esta buena. Otra hoja. A ese perro le faltaría el color al cero del cosero. Cero del cosero. ¿El perro hubiera sido abogado? ¡Señoría! Radio Bueno. Bueno, esto. De la conversación de mi vida, en el carácter de dar, cuando el tipo hablaba del tema de las mareas. Ya. Ay, sí. ¿Qué pasa con las mareas? Ah, la del planeta con agua. Estaban, ya. Él luego explica del por qué no debería ocurrirse esa mareja en ese planeta. Porque debería haber estado encajado ya como en la órbita. Claro. Y constantemente eso. Claro. Pero yo dije, ok, pero tampoco estaba tan el rol que hicimos lo que hicimos en la película. Porque eso es, por ejemplo, lo que está haciendo la Tierra. Pero la Tierra todavía no se encaja de tal manera de que vamos a tener la misma cara siempre a la Luna. Claro. Ese planeta no estaba encajado. Debería tender. Debería tender. Pero a lo mejor... ¿Tuviste la de hoy en la de curso? Ah, sí. El title lock. Todavía no es manera. Pero a mi llegarte en la de curso. Sí. De 30 centímetros de agua que estaba moviéndose. Es que él decía que el planeta... Sí, pero después lo entendí. El decía que el planeta... Debería estar en title lock. Era como el estado de la Luna. Sí. ¿Qué pasaría si hay agua en la Luna? Ahí es donde me lo cuestionaba. Quedaría con una protuberancia constante. Eso es lo que le dije a la Jenny. No lo quería. Pero no todavía. O sea, de hecho Mercurio se creía que estaba estar en la Luna con el Sol. Pero no. ¿Cómo decir que no todavía? El único hecho. Pero eso ocurriría tan solo cuando el planeta ya estaba encajado a otra manera. Fuera 1 a 1. 1 a 1. Ya, por el dato de estar aquí a 1. Y ahí se ocurría la paradoja que se... Exacto. Ya, 1. Entonces es perfecto. ¿Por qué te lo muero? De hecho, bajo esa teoría, este planeta debería tener una ola que es gigante y una ola que es gigante al otro lado. Y fija. Ahí, sí. Y durante el paraíso el surf, así, una ola grande, enorme, así... Vaya, pero viste que salió en la... ¡Ah, bueno, bueno! Todo lo sé. Yo, con papeles, mira. ¿Dónde puedo decir? ¡Vaya! Ah, ahí juguemos la botellita. No, no, es el primer botellita legal. Eh, el jardín del celo del cosero. Ah, no. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Se agotaron. Se agotaron. Se agotaron. Se agotaron. Yo no tengo la mano. Yo no tengo la mano. ¿El Mickey no se ve bien? ¿El Mickey no se ve bien? ¿Yo? Sí, perro. Sí. Oye, ¿eso es de edocracia? Yo no tengo ningún pleno en... Yo no tengo ningún peso. Ya, ya, ok. ¡Uh-huh! ¡Ahí, chiquitín! ¡Ahí, chiquitín! Vamos a ver, ¿qué es pesado? ¡Gámen, a ver! ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? El Mickey. No, esta era la mía de Manos Matoe, ¿no? ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Había un fotómetro y Mickey empezó... ¡Y a ver! ¿Tú me vas a decir que esto es lo mismo que esto? Sí, como... Vamos a seguir con la misma... ¿Qué es lo que me decías? Sí, pero perro, pero perro, el problema es que los gráficos... Claro, vienes los que rabia en los 2x1. Es que tú ruedas. Perro. Es que tú ruedas en la casa. Los gráficos no se arrastran. Los piñones... Basta con piñones. Sí, pero escúchame. ¿Y pongáis dos cadenas? ¿Pongáis tres cadenas? No la voy a poder ir a... Sí, pero... Obvio que no. ¿Por qué no? Perdón, lo único que yo te digo... Pero mira, mira, mira. Lo único que yo te digo... ¿Van a partir de nuevo? Perro, lo único que yo te digo... que en cambio... Chucha... Es que un cambio... Con este cambio, ¿eh? Sí... Y con este otro... Ya, yo te digo... Ya, yo te digo... Ya, yo te digo esto, güey. Llega a tu casa. Es física. No, deja... Es física. Es física. ¿Por qué no toca esa pieza? Pero... ¡Ah, viste eso, maricón! No me escucha bien. Pesca tus ruedas en la escena. Chura, no me vas a escuchar. Escúchame. Mariel. Perro, perro. Piénsalo. Piénsalo, estructuralo. Ya. Yo le desafío a Leville. Que llegue su puta fucking juega. Le ponga dos fucking... Dos piñones. No. Tiene el piñón. En el piñón. Con estas distintas cadencias. Y ponga... Y ponga dos cadenas. Así. Dos cadenas paralelos. Ya lo puede hacer. Lo puede hacer. Porque tiene dos cadenas. Si pone una cadena aquí. Y otra acá. Se pone una vez... Y trata de girar la rueda. No la va a poder girar. No. Porque una va a tener que arrastrarse. Esa es. Una tiene que arrastrarse por la fucking testa. Pero en gráfico... Pero en gráfico... El arrastre que se llama el hogar. Ah, pero está lo mismo. Se arrastra. Mecánicamente esta hueá genera calor. Mecánicamente esta hueá genera energía. No es lo mismo que en la casa. No vengo como mea. ¡Gracias!